Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su pie ser sal y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal